Recuerdo la última mirada de esa chica triste Sus labios temblosos diciendo por qué te piste Contemplo una carta y una foto que recuerdo Un día de inmensa confusión donde me pierdo Es cierto que mi error fue ese temor a el perderte Pero todo cambió y perdí yo, qué mala suerte Las flores que te di creo que ya se marchitaron El tiempo transcurrió e igual que yo solo lloraron Dejaron una huella que espero que nunca olvides Hoy quiero darte todo, lo malo es que nada pides Y vamos, tú decides el mañana del presente Un corazón muy triste del pasado y se arrepiente Mi mente solo piensa y si no hubiera fallado Si hubiera comprendido pienso que hubiera pasado Tratando de olvidarte te recuerdo día a día Y siempre es la agonía fría que a mí me castiga Si miras tú la luna y la miras siempre gris Es que te hace falta algo y no sana una cicatriz Espero seas muy feliz y encuentres a alguien que te quiera Espero y esta vez tus sentimientos no lo cierran Te devuelvo tu estrella y junto a ella una ilusión Una canción eterna y en ella mi corazón En una primavera donde era alegría Hoy ha llegado invierno y la felicidad es fría Una última vez confía en mí y te aseguro Te puedo hacer feliz una vez más yo te lo juro Recuerda que por siempre aquí te apoyará mi mano Y siempre ten presente en tu mente Ten en cuenta que te extraño Me extraña no extrañarte No sabes cuanto anhelo el pronto de volver a besarte Antes en el futuro y también hoy te quiero Pero si no me quieres entonces como le hacemos Me voy pero no quiero Me mata la tristeza y nos alejamos Aunque aún vivas en mi cabeza Pasamos momentos buenos también Lindos regalos Tú no lo recuerdas o lo recuerdas lo malo Tú no te sientas mal Aún quiero verte contenta Una lágrima tuya no jamás que una tormenta Mi pluma y mi breta también se pusieron tristes Y con ellas me desahogo desde el día que te fuiste Ve y busca otro hombre que igual te haga canciones No hay otro igual que yo pero seguro hay mejores Y quiero que seas feliz aunque no sea al lado mío Busca a alguien que llene lo que dejé vacío Y me tenía que ir al cielo y no me salieron alas Me diste un tiro certero no necesitaste balas Tal vez alejarnos fue una buena decisión Fue buena para ti y no para mi corazón No puedo negarlo te quiero mucho y te quise Tú luna y yo somos frutamos y hicimos eclipse Tú no valoraste cada uno de nuestros nodos Ayer era tu todo y hoy solo soy un estrobo Yo me siento tan tonto por haberte fallado Me siento muy triste por ya no estar a tu lado Es posible separarnos Fue la próxima pero ya te deseo suerte para la próxima Música Música Gracias por ver el video.